hola amigos hoy vamos a sacar un logro fácil de este juego que se llama paradise killer vamos a presionar cualquier botón para iniciar y aquí le vamos a dar en new investigación nueva investigación les recuerdo que este juego se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a ir cortando todos los diálogos con el botón a para avanzar rápidamente una vez que nos podamos mover vamos hacia acá y hablamos con esta mantis para que nos deje pasar por la puerta entramos a la puerta y seguimos este camino tomamos este objeto cortamos y 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 cortamos todos los diálogos y y y y ahora presionamos aquí y y ponemos estas dos imágenes para formar un cráneo de vaca y así poder pasar por esta puerta y 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 ahora seguimos este camino, llegamos al auto cortamos los diálogos aquí hablaremos dos veces con este personaje en la verdad no me gusta esto no me gusta ¿por qué? ¿qué? no me gusta la ley lovdad es para la no me gusta investiga la journey into truth and justice begins Después de terminar de hablar con este personaje, nos damos la vuelta y entramos por esta puerta Ahora seguimos este camino Subimos por aquí Y subimos por aquí Hablamos con la mantis para que nos deje cruzar la puerta ¿Cómo? ¿Cómo? Uh, ¿Cómo? ¿Where? ¿The investiga? Sure I don't Después de cruzar la puerta, nos saltará este logro fácil Este logro sale por visitar el espacio Es el logro más fácil que se le puede sacar a este juego Si les gustó el video, pueden dejarme un like, comentario y suscripción Y no te olvides de darle play ¡Ay! No, no, no No, no